Primero decir que no me sorprende, pero que es de una enorme valentía de un presidente que tiene todavía que seguir sosteniendo su gestión, los problemas de la Argentina, correrse de lo electoral, pero no correrse de la construcción de la estrategia electoral. Yo creo que era previsible desde un punto de vista que se bajara de su candidatura, una eventual candidatura, porque justamente el Frente de Todos incumplió su contrato electoral. Es una muestra más del fracaso de este gobierno. El gobierno fracasó, fracasó el presidente, la vicepresidenta Cristina Kirchner, todo su equipo. Esta decisión del presidente se inscribe en un acto de mucha responsabilidad institucional. Es un gesto que ayuda mucho a la democracia.